Mariano Martina, director de Juventud Municipal, quien nos aguarda allí muy preparado desde el Zoom. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bien, Mariano. Bueno, a ver, en principio conocer un poquito cómo se ha dado todo lo que es el proceso licitatorio para poner la ludoteca en pie nuevamente luego del incendio, o cuál es un poco la proyección que tienen y qué es lo que les han informado de cuándo comenzarían estas tareas. Bueno, en principio se desarrolló durante... Bueno, en su momento habíamos informado el llamado a licitación, se llevaron adelante todos los procesos administrativos correspondientes, con todos los tiempos que eso lleva, obviamente, porque es una licitación pública. Se presentaron tres oferentes y quedó a cargo la empresa Pesialo y Flores. Van a estar firmando el contrato con la secretaria, ya está el decreto de adjudicación de la obra, y van a estar firmando el contrato con la empresa, estimo yo, a lo largo de la semana que viene, por lo que me informó la dirección de Obras Públicas. Por lo cual, en principio, de acá a 15 días estimamos que va a arrancar la obra. A Mendello, antes, y sobre lo que es la fachada anterior, que quedó del edificio incendiado, se va a realizar el techado, bueno, y el arreglo de eso que quedó, como para volver a utilizarlo, eso no forma parte de la licitación y lo va a llevar adelante la dirección de servicios con presupuesto, obviamente, de la dirección de juventud para lo que es la compra de los materiales, eso va a arrancar la semana que viene. Así que en breve vamos a estar... Mariano, ¿el edificio va a quedar, o el lugar, la ludoteca, va a ser igual que como estaba, o prevén algún cambio? No, no, a ver, se armó un proyecto nuevo, buscando por ahí adaptar un poco... Recordemos que el edificio que teníamos era un edificio que había sido cedido por el ferrocarril, o sea que era un edificio ferroviario que había sido adaptado para el uso de lo que, de las necesidades que nosotros teníamos y por ahí lo que se puede rescatar como positivo, si se quiere, de todas las situaciones, que bueno, este nuevo edificio va a estar un poco más pensado desde... Adaptado. Desde, bueno, desde nuestras necesidades como espacio de juventudes, también asusturé la ludoteca, va a contar con un aula modular, que se puede vivir en dos espacios, y una oficina amplia, digamos que va a ser compartida, no va a haber, digamos, oficinas individuales, sino que es un espacio de co-working, además de, bueno, la mesa de entrada y de los espacios de atención y la batería de baños accesibles, además de lo que es el arreglo del espacio libre, el espacio verde de, digamos, la parquización y la instalación de veredas y juegos en el lugar. Bien. Mariano, otro de los temas que queríamos consultarte es, bueno, cómo han sido la demanda en relación a las becas que también se tuvieron que reconvertir, ¿no?, por la pandemia. Bueno, ustedes han buscado aportar todo tipo de insumos digitales para cortar la brecha en aquellos que no tienen la herramienta para la conectividad. ¿Cómo han trabajado en ese sentido? Bueno, nosotros durante este año, a principios del año lo que hicimos fue trabajar con la información relevada del año pasado, bueno, esto ya lo habíamos charlado, creo, en la última comunicación, sobre aquellas situaciones donde había problemas de conectividad que derivaban en, bueno, desvinculación o quizá falta de vinculación de los alumnos y alumnas con las instituciones educativas y lo que hicimos este año es a ese relevamiento, a esa población que relevamos y que empezamos a atender a través de Andil Estudia con lo que es... Nos quedamos ahí tildados. Se nos cortó. Bueno, estábamos dialogando con Mariano Martina, director de Juventud. Estábamos hablando justo de, digamos, estas becas en las que se han transformado, estas becas Andil Estudia para dotar de alguna herramienta y conectividad, justo que no teníamos con él, conectividad a aquellos chicos que, bueno, que tienen que estar mucho tiempo en sus casas con las clases presenciales y para achicar, ¿no?, lo que es la brecha tecnológica. Retomamos. La comunicación ahora por teléfono. Sí, la verdad que parece... Justamente no tenemos conectividad, buena conectividad. Hay conectividad acá, sí, sí. Te ve que la humedad está haciendo estrago con las señales de WIPAC. Bueno, nada, les comentaba que además de lo que fue relevado el año pasado, este año abrimos la posibilidad que, bueno, aquellas personas que tienen, bueno, alumnos, alumnas, familias, grupos familiares, básicamente que tienen algún tipo de problema de accesibilidad tecnológica, ya sea por falta de paquetes de datos o bien porque tienen algún dispositivo que funciona mal o porque son muchas personas en una vivienda que tienen que en simultáneo tomar clases y no tienen con qué dispositivo hacerlo. Bueno, la posibilidad de escribirnos a juventudtandil.com para que nosotros nos comuniquemos y les podamos entrevistar y ver bien específicamente cuál es esa necesidad. Este año con esa modalidad relevamos unos 300 casos más que estamos en proceso de entrevista agregándose, bueno, a los 700 que habíamos relevado el año pasado. Hay de todo. Hay gente que por ahí requiere uso de, o sea, paquetes de datos o becas, muchas becas de fotocopias hemos dado porque, bueno, por ahí el material llega vía, bueno, vía WhatsApp o alguna otra aplicación y, bueno, y por ahí obviamente para trabajar sobre las tareas es mucho más sencillo hacerlo impreso, bueno, ni hablar que lo que sería en comparación con leer desde un teléfono, ¿no? Así que, bueno, hemos dado muchas becas de fotocopias. También completamos el día de ayer que abrió el proceso solicitatorio para la compra de 100 tablets que vamos a estar entregando a mediados del mes de abril, con una inversión de 2 millones de pesos aproximadamente. Esas las vamos a estar entregando a la gente que, digamos, que se relevó durante el año pasado, que tenía problemas de dispositivos, principalmente se trata de familias por ahí numerosas que trabajan con un solo dispositivo de alguno de los padres o madres, digamos. Ajá. Así que... Bien, como para reforzar, digamos, una herramienta tecnológica, teniendo en cuenta que pueden ser más de 2 o 3 chicos en casa. Sí, sí, que a veces las clases se dan, bueno, o en simultáneo o por ahí en el estudio en que el adulto responsable está trabajando y no puede dejar el teléfono, bueno, un montón de situaciones particulares que se van dando y, bueno, obviamente se tomó lo más prioritario para abordar con esta herramienta de la entrega de tablets. Pero bueno, todos los casos igual los tomamos. También hemos entregado y reparado computadoras PC en conjunto con el programa Reto de recuperación de hardware lógicamente obsoleto, que funciona ahí en el punto limpio. Sí. Hemos arreglado unas cuantas computadoras, así que, nada, variado, digamos, el combo de respuestas porque también son variadas las problemáticas en relación a lo que tenemos. Sí, sin duda. Seguro. Mariano, nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos mucho este paso por la radio y el canal del ECO. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, a disposición para lo que sea. Gracias, muy amable. Mariano Martínez, director de Juventud. A ver, vamos a recordar este mail, juventudtandil.com. Pueden enviar allí la inquietud que tengan en relación, bueno, a falta de algún tipo de herramienta porque son muchos hermanos en la casa y no tienen manera de utilizar una computadora, una tablet, un celular. Bueno, allí tienen algunas respuestas para dar como también fotocopias. Bueno, envíen su inquietud. Hay más de mil que se han relevado, dijo 700 del año pasado, 300 que se sumaron ahora.